Ya estamos de vuelta con tu programa Propiedad de Cristo y hoy un programa maravilloso lleno de muchas sorpresas pero antes recibimos el segmento Los Niños Predican Señores me encanta este segmento porque de alguna manera nos motiva a nosotros los padres a enseñarle a nuestros hijos lo que es la palabra de Dios, los verdaderos valores y por eso se llama este segmento Los Niños Predican ellos dan de lo que han recibido o de lo que reciben de nosotros y hoy con este tema tan especial dedicado a los atletas, los atletas que trabajamos mucho con el cuerpo y todo eso, Gypsy nos trae una cita bíblica muy especial que está tomada de segunda de Corintios 16, ¿qué dice Gypsy? El cuerpo es el templo del Espíritu Santo Bendito sea Dios Buenas noches Gypsy y Matthew, ¿cómo se sienten? Bien Eso, cuéntenme, ¿y cómo es esto de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Por qué el cuerpo es templo del Espíritu Santo? A ver, dinos Gypsy Porque hay que cuidarlo y si alguien lo toca a una persona extraña que no conocemos, no los daña y ya no podemos tener vida Bendito sea Dios ¿Y qué hay que hacer? Entonces hay que comunicárselo A los niños A los padres Y a los niños Amén Y los niños deben de saberlo para que cuiden su Cuerpo Amén Matthew, ¿y para ti qué es el cuerpo? Dime, ¿el cuerpo es templo de qué? De cuidarlo Amén ¿Y quién te dio ese cuerpo tan hermoso que Dios te dio? Jesús Jesús Y por eso tenemos que cuidar el cuerpo, ¿verdad? Y hay que ejercitarlo Hay que comer bien, ¿verdad? Hay que hacer ejercicios Hay que alimentarse bien y sobre todo el alimento de la palabra de Dios ¿Verdad que sí? Sí ¿Y por qué el cuerpo es templo del Espíritu Santo? A ver, cuéntanos, dinos Dinos algo, Matthew Porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo Así estos niños manifiestan que el cuerpo es templo del Señor Hay que cuidarlo Hay que alimentarse bien Sobre todo una alimentación sana Aquella que nosotros podemos preparar en casa Con alimentos sanos Eso no puede faltar Aquellas cosas Muchas cosas son precederas Pero la palabra de Dios siempre seguirá en nuestros corazones Y ahora vamos a recibir con mucho cariño Y con mucha alegría A Mister Sincero Es un solo juidero Para el reino NCCJ Quitándote el pecado de tu boca Para los que no escuchan Para los que no anotan Y no ponen atención A las palabras de mi boca Que son bendiciones para todas las naciones Con Jesús vengo limpiando corazones Quitando pecado Que es el sufrimiento que tiene el ser humano Arrepiéntete hermano Y levanta la mano Y bendice al Señor y a su Hijo Amado Ven Sigue el verdadero Y limpiará todos tus senderos Ven Sigue el verdadero No te pierdas mi hermano Que esto es en serio Ven Sigue el verdadero Levántate de este mundo traicionero Ven Sigue el verdadero Y camina con tus pasos de guerrero Ya son Jesus Ajá Aparta lo negativo A servirle que venimos Que en las tentaciones llegan por culpa del enemigo Te sorprende lo que digo Te sorprende lo que digo pero es pura realidad Si este mundo sigue así es por culpa de la humanidad Que se cansan de luchar por los valores de la sociedad Y no imitan a Jesús que es el camino y la verdad Ven Sigue el verdadero Él limpiará todos tus senderos Ven Sigue el verdadero No te pierdas mi hermano Que esto es en serio Ven Sigue el verdadero Levántate de este mundo traicionero Ven Sigue el verdadero Y camina con tus pasos de guerrero Siguiendo el verdadero Quiero seguirte Señor Hácelo de corazón No permita que yo pegue en el camino del error Tú eres fuente verdadera que me llena el interior Porque de mi vida entera solo tú tienes el control Y no hay nada en el mundo que replace tu amor Así queda un brinco de emoción No importa la situación por la cual esté pasando El buen pastor cuida a las ovejas que están en su rebaño Y ya lo siguen porque es su dueño el que la está guiando Sigue su camino men Ven Sigue el verdadero Él limpiará todos tus senderos Ven Sigue el verdadero No te pierdas mi hermano que esto es en serio Ven Sigue el verdadero Levántate de este mundo traicionero Ven Sigue el verdadero Y camina con tus pasos de guerrero Mister Sincero Bajando líricas desde el cielo Al que inviten los controles En colaboración Jazz and Jesus Amparo Family Siguiendo Al verdadero Bendito sea Dios El verdadero Aquel que es nuestro Señor Jesucristo Mister Sincero Te recibimos en este momento Con mucho cariño En este tu programa Propiedad de Cristo TV Muchísimas gracias por venir Este atleta de Cristo Y este atleta que se dedica Bendito sea Dios En el nombre del Señor A predicar con su palabra A predicar también con su ejemplo Y sobre todo Él se prepara en esta carrera Que es doble La del cristiano Y la de atleta Muchísimas gracias Señor un campeón Un campeón Campeón internacional Gracias Bienvenido mi hermano ¿Cómo que tú dices? G G El Señor te sacó De donde nadie pensaba Y Dios te ha puesto Bendito su nombre En alto Para que tú seas luz Para los demás Se hace esa lámpara Que ilumina a los demás Hace un momentito Estábamos hablando Bueno de lectura A través del apóstol San Pablo Que escribió mucho Sobre y comparaba mucho Lo que es la vida Del cristiano Con un atleta O sea Hay que correr Hacia la meta Hay que prepararse Hay que disciplinar El cuerpo Tú que haces Las dos cosas Que eres cristiano Y que eres un atleta Un atleta deportivo Y también sigue Esa carrera De alcanzar Algún día La meta ¿Has pensado Algún día Alcanzar La meta Que es la santidad Y tener un encuentro Cara a cara Con el Señor Claro así es Como dices Estamos en los caminos De Dios Estamos siguiendo A Cristo Siguiendo al verdadero Como decía la música Y como dices Debemos de preparar Nuestro cuerpo Igual Como nos preparamos Para una carrera Amén Prácticamente igual Y yo creo que es más fuerte Prepararnos para el Señor ¿Verdad? Que prepararnos para una carrera Porque son muchas Las tentaciones Que tenemos en este mundo Así es Tantas, tantas, tantas Que debemos siempre Entrenar nuestro cuerpo Para que esté siempre Glorificando al Señor ¿Qué se siente ganar Una de estas? Cuéntame Bueno se siente Ahí tenemos ¿Cuántas? Cuatro, seis Sí, bueno Diez medallas Explícanos Aquí hay medallas De oro De plata De bronce De bronce Bueno sí Plata, oro y bronce Tenemos ahí Aquí tenemos los tres premios Él se ha ganado los tres premios Cuéntanos ¿Qué se siente Ganar una de estas medallas? Bueno Se siente muy bien Gracias a Dios Señores Nuestra primera Está bien bien aquí Parece en tuya Once No te había visto esta Once Sí Esta fue en Cuba Ahora en abril Es la más reciente Es la más reciente Tuvimos tres medallas de oro Como puede ver en Cuba Sí, yo te la presto Sí Ok En los 100, 200 y 400 metros Y las demás fueron en Alemania Esas cuatro platas con este oro Y las demás en Italia ¿Qué tú sientes en el momento? Wow Llegué a la meta ¿Qué se siente en ese momento? ¿Qué puede uno? Bueno, no solamente llegar a la meta Sino llegar a la meta de primero O clasificar en los tres primeros Cuando llegas de primero ¿Qué sientes? ¿Qué has sentido? Se siente una Es como que Una adrenalina Sí Y la emoción Una gratitud La emoción tan fuerte A veces te dan ganas de llorar De reír a la vez ¿En qué piensas en ese momento? Bueno, no A veces solamente pensamos en que lo logré Lo logré Logré el objetivo Porque nos preparamos Piensas en tu familia Piensas en tu país En el momento Como que wow Pienso en todo Y esto es para mi familia Para mi mamá Para mi pueblo Sí Porque son tantas las dificultades Que pasamos a veces los deportistas Y tú lo sabes Como tú fuiste deportista O eres todavía Que tenemos que pasar Por tantas cosas Como el dormir temprano El levantarnos temprano El comer bien San Pablo habla precisamente de eso Así como nosotros privamos el cuerpo Para prepararnos Para una carrera Así también Nosotros tenemos que abstenernos Para prepararnos Para esta carrera Hacia Cristo Con el ayuno Con silicio Con mucha oración Bueno, yo ahora que estoy Por ponerme en forma Que estoy Uno tiene que Hay que dejar de comer Toda esa comida Que nos produce mucha grasa Que no nos aporta Comida chatarra Como la conocemos Que son deliciosas Pero uno tiene que abstenerse Wow Y esta palabra me tocó tanto Del apóstol Pablo De que como nosotros Tenemos que abstenernos También de muchas cosas Que a lo mejor Carnalmente Nos gustan Nos atraen Pero que no nos convienen Exactamente Así como decían los muchachos Que hablaban de Que hay que cuidar el templo Todo está permitido Pero no todo me conviene Amén Señores Y estos premios Que tiene Mr. Sincero Acá sobre la mesa No es corriendo ciclismo No es saltando No es brincando Es corriendo hacia atrás El retro running Corriendo de espalda No dije bien Corriendo de espalda Pero hacia adelante Exactamente Yo tengo un peluche Abajo de mí Que dice Aunque corra de espalda Aunque corra hacia atrás Sigo hacia la meta Amén Eso es una frasecita Que tenemos nosotros Porque tenemos una escuela Para los chiquitines Como lo de ustedes Que le enseñamos A correr de espalda Wow Pero que bien Una cosa como que no es lo normal Pero en breve vamos a seguir Con más de este contenido Vamos a seguir con más En breve De este contenido Mira Mr. Sincero Hay una Tienes una competencia Que vas a ir ahora Yo quiero que por favor En pantalla Pues me coloquen El arte de la competencia Donde va a estar Mr. Sincero Para que la gente Se entere Claro Y apoye con sus oraciones Y que esté ahí apoyando Y que te sigan también A través de las redes sociales Sí Bueno Nos hemos preparado Allá Alrededor de 6, 7 meses 8 meses Para esta carrera Es una mundial El cual va a ser en Italia Bolocna Ellos le dicen Bolocna Pero nosotros decimos Bolonia Está en pantalla Exactamente Ahí está Fleury Contrera Mr. Sincero Del 12 al 15 De julio Será la carrera La apertura Va a ser el 12 Ahí estaremos cantando En la apertura Wow O sea que tú vas a aprovechar Ese momento Para evangelizar Exactamente Toda la gente Que va a estar ahí Señores Esto es muy importante Ser luz En ese ambiente Que quizás a lo mejor La gente no No está en Cristo Se está preparando En su carrera física Está esperando ver La persona De su país Bendito sea Dios Y que momento Más importante Para tú dar ese mensaje Bueno vamos a cantar En la apertura En la pista En un hotel Que se me fue el nombre Porque ya tú sabes Es un nombre italiano Y en el cierre También estaremos cantando O sea que serán Varias canciones Llevando el mensaje Wow No pero señores Esto merece un aplauso Yo quedé sorprendida O sea que no solamente Te estás preparando Físicamente para esta carrera Sino que también Te estás preparando Espiritualmente Claro claro Estamos orando mucho Y gracias a Dios Esta oportunidad Que nos dan Los organizadores De la carrera Cuando yo le dije Mira yo también canto Yo quiero cantarle A ustedes Y me dieron la oportunidad Ayer mismo El mismo organizador Me dice Mira te mandé Estuve en la radio Y hablé de ti Hablé de tu tema Porque no solamente Cantamos para Cristo Sino que también Soy el primer dominicano En correr de espalda En traer medalla En ir a una mundial Y eres campeón Sobre todo O sea que Es un ejemplo muy grande O sea que El campeón Es cristiano Es un valor muy importante O sea que hay que Hacer el esfuerzo De ser el primero Así como decía El apóstol Pablo En las dos En la carrera En la carrera física Y también En la carrera de la vida Esfuérzate Por ser el primero Atención a los patrocinadores Cristianos Católicos Que en este momento Están viendo este programa Este gran contenido Este gran hermano Que Dios ha puesto Ahora mismo en tu pantalla Necesita apoyo también Para seguir en esta carrera Que el Señor Les ha encomendado Mister Sincero Gracias por estar con nosotros A ustedes por el espacio A nosotros se nos ha ido El tiempo volando Tenemos tiempo para un tema Así que te voy a mostrar Música ahora Entonces vamos a seguir Con más de Mister Sincero Que en este momento Va a cantar Bendito sea Dios Para la gloria De nuestro Señor Vamos a despedir este programa Con mi querido Mister Sincero Dios te bendiga Este es mi hijo amado A quien he elegido Mateo 317 Él es Jesús Mi fiel inseparable compañero Él es Jesús Mi amigo Mi hermano Lo que yo más quiero Mi guía Mi sustento El que siempre está conmigo En todos los momentos Él es Jesús Mi fiel inseparable compañero Él es Jesús Mi amigo Mi hermano Lo que yo más quiero Mi guía Mi sustento El que siempre está conmigo En todos los momentos En los momentos más difíciles Él siempre está Cuando llega la tormenta Y la tempestad Cuando vienen tribulaciones Él siempre me aconseja Por vía de mis canciones Que siga hacia adelante Que no desmaye Que me agarre duro Duro de mi fe Que no resbale Que Él es mi amparo Y mi sustento Y su presencia Me acompaña En todos los momentos Él es Jesús Mi fiel inseparable compañero Él es Jesús Mi amigo Mi hermano Lo que yo más quiero Mi guía Mi sustento El que siempre está conmigo En todos los momentos Él es Jesús Mi fiel inseparable compañero Él es Jesús Mi amigo Mi hermano Lo que yo más quiero Mi guía Mi sustento El que siempre está conmigo En todos los momentos En la oscuridad Él es mi luz En la tristeza Mi alegría Y en la soledad Mi compañía Por eso no estoy solo ni triste Y la oscuridad para mí no existe Cuando me caigo me levanta Me limpia el camino y me guía a mi destino Él es mi fuente de agua viva Saciando mi sed para que yo tenga vida Y vive en abundancia Para hacer su voluntad y enseñarte su enseñanza Él es Jesús, mi fiel inseparable compañero Él es Jesús, mi amigo, mi hermano, lo que yo más quiero Mi guía, mi sustento El que siempre está conmigo en todos los momentos Él es Jesús, mi fiel inseparable compañero Él es Jesús, mi amigo, mi hermano, lo que yo más quiero Mi guía, mi sustento El que siempre está conmigo en todos los momentos Como puedes ver, Él es mi todo Sin Él no puedo nada y con Él lo puedo todo Va, va y al pecado, a la suciedad y al lodo Me quedo por el que murió por mí, aunque Él lo pierda todo Cero vanidad, cero vanagloria Aunque me vengas con prendas, con oro Él dio su vida por mí y por Él lo dejo todo Él es Jesús, mi fiel inseparable compañero Mi amigo, mi hermano, lo que yo más quiero Mi guía, mi sustento El que siempre está conmigo en todos los momentos Él es Jesús Mi ser sincero Bajando líricas desde el cielo Al que inviste lo controles No te muevas, porque en breve volvemos con tu programa Propiedad de Cristo Soy propiedad de Cristo Él me liberó A precio de sangre Fui comprado Amor